Jugarle igual, igual, hay que respetarlo, pero jugarle igual, igual. Un equipo grande, que tiene buenos jugadores, hoy día tiene mucha dinámica alianza. Aparte de dinámica, tiene jugadores adelante que pelean todo, van muy bien en el juego aéreo. Que las pelotas paradas está complicando a todos los equipos, porque tiene jugadores que le pegan muy bien. Pero nosotros tenemos que tratar de presionarlos, de quitarles la pelota, de que nuestras líneas estén juntas. No darles espacio, porque son jugadores que te desequilibran. Le das un metro y te pueden encarar, te pueden complicar. Y así que hay que tratar de tener el balón el mayor tiempo posible y de presionarlos para que ellos sientan un poco de desgaste. Lo que pasa cuando un equipo sale de visita a la altura, va a esperar a ver cómo se desarrolla el partido. Y nosotros tenemos que proponer, siempre y cuando sin descuidarnos atrás. Porque ellos tienen jugadores rápidos y por velocidad nos pueden complicar. Yo creo que hay que salir a atacar, a presionarlos, pero tomando precauciones atrás. Porque Alianza tiene mucha dinámica y tiene mucho vértigo. Entonces hay que estar atentos y tratarnos de aprovechar las ocasiones de gol que tengamos. Y sobre todo también las pelotas paradas, que a ellos igual les va a costar un poco por el tema de la altura.